Habitantes informaron que con el inicio de la temporada de invierno, las personas que tienen su vivienda cerca de este riachuelo han presentado problemas de inundación, lo que ha generado pérdida de electrodomésticos, artículos personales y alimentos. La laguna se nos sale, yo he perdido corotos, antes vine y el lunes me picuse en pie, estuve hospitalizada y no hay solución, yo tengo tiempo aquí y no tenemos solución. Asimismo señalaron que esta laguna pertenece a uno de los drenajes más importantes de la ciudad, por lo que piden lo más pronto posible una inspección, ya que varias personas han presentado enfermedades estomacales, como también picaduras por insectos. Y vienen nada más a limpiar las bocas, como se dice, igualito, se llena todo, la lluvia, porque nosotros vivimos para aquel sector, y entonces cuando deja de llover, la laguna se desborda y entonces ya nos llenamos también igualito. Por otra parte, familias afectadas piden a las autoridades que se les sea entregada una casa digna, ya que actualmente viven en ranchos. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuateguino.